Mi labor es estar atenta de que lo que John quiera hacer, el director de arte quiera hacer, que se realice tal como él había pensado, con lo más parecido posible. Coordino a John con lo que es construcción, con todos los departamentos que nos... O sea, que en nuestro departamento, pues los departamentos como es construcción o es atraso, suelo estar en avance y vamos avanzando antes del rodaje, pues preparando lo que va a venir después y luego lo que ve todo el mundo. La ambientación, me encargo de ir con John, pues ambientar un poco los decorados que estén con ese que se ha pedido, que quiere la directora y quiere John también. Las cosas que van surgiendo, pues estar ahí de puente siempre con lo que quiere el director de arte y lo que necesitamos, lo que necesita el resto del equipo para que eso se pueda realizar y estar de acuerdo con la regidora para las necesidades, hacer los listados de las cosas que se necesitan y estar muy pendiente también del plan para que no haya errores de tiempos y de formas. Estoy vaciando las botellas para que no se vean llenas, que se vean como usadas, entonces ya aprovechamos el líquido y hago colores para que los botes que están vacíos, que atrezo, pues parezcan que tienen alguna salsa o alguna cosa. Y así aprovechamos las dos cosas. Para secretos de cocina, mi ingrediente básico es el guión. Y después de ese guión, pues yo voy sacando las entrañas de decorados y todo lo que hace falta para esos decorados, teniendo a John como jefe de cocina, por decirlo así. Entonces aquí hemos tenido unos cuantos decorados y el principal ha sido la cocina. De ahí, pues hemos tenido que encontrar toda esa cocina industrial, todo el homenaje, bueno, todo lo que vais a ver después. Y bueno, el día a día es fundamental en mi trabajo porque todas las cosas de tanto de atrezo como de decoración tienen que estar y yo me ocupo un poco de eso, coordinándome coñón y con dirección. Silencio, que paga la directora. Grabando. Bueno, vamos a prestar a pagar este ar. Acción. Tira, has tinto es un motor hoy, ¿eh? Que erro en dito adituz, eta... Bueno, hau listo. Hau horrela, txera, txera, txera. Baina no da txotu de eso, es un eke euskada, txera. Tira, 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 segui txiquitzen, etena txiqui txiqui gina txotu de eso, ¿eh? Seguiro, es que era cero, bro, y ya janico digas, ¿eh? ¿Con son doig, herme? Justen al ferrabena, hori de kondo pikatzi, ¿eh? Jaquina. Bera, beti, no la txena ondre, diten duen. ¡Ayú! ¿Damos ahí? Bueno, urrena al dausit eitzen dianari, cero, ¿eh? Amai katerdia digela. Haziagir, sindromean jota. Haziagendidia, jira. Ya robertan gure sukaldaritzaren janboikoa, etorriko, eta zuek zikarro, zikini horretan peintatzen. Baina no, laerako txiko dizuet zuek sukaldiaren artea. Laos. Antxo, ahimeste artea, ahimeste arte. Es duakazioa, behar dugu. Es? Homa, amagos, minututa guelta. Eee, eee, eee! Amagos, minututa guelta. Ja, 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 ja. En ese mismo sitio, las tablas. Y entonces, cada uno que traiga su tabla. Pero con cebollas empezando a cortar, no con eso. Voy a limpar todas y las cebollas setenteras casi un. Perfecto. Aquí tendrías que quitar un poco también. ¿Vale? ¿Sí? La que te pierde de dinero. Tienes dinero a esta cabeza. Ya, píate esas tablas cortes. Y hay que vaciarlas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, mira. No, no, no. Mira, mira. Sí. Donde dejo la cebolla. Aquí. Dejo doce. Este, pero no, pero. O sea, deja, 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 dejo acaitxot grande. No, no, no. Elena, el laguntzaia naiz. Eta nire lana pelikula honetan da, gauza bakoitza deraldekuan mantentzea. Laguntzaia besela, oberena, begiratxia, ikastia, eta isilike gotia. Bero irikaiar, izaten da, izaten da, oanena. Bero irikaiar. Ay, ai, ai. Bero irikaiar. Ja, lamenta errono da. Bero irikaiar. Bero irikaiar. Ya lo oyes, Javi, que este es el momento que más nervios le da en toda la peli. Ánimo, valiente, tú puedes. ¿Vale, qué más? Maestro. Eso es favoritísimo. Bueno, patrocináis, ¿eh? ¡Vale! 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 ¡Vale!